Es muy importante que exista la escuela agrícola porque a través de esto aprendemos muchas cosas más que nosotros ni sabíamos. Por ejemplo, el tratado del suelo, los cuidados culturales, diferentes tipos de manejos que no sabíamos. Y gracias a eso entramos en conocimiento, aprendemos más y nuestro lema acá es aprender haciendo. Yo me siento más segura de lo que estoy haciendo porque ya tengo ya el conocimiento y puedo hacer, aunque sea puedo intentar. Y si intento y me sale bien, me siento más segura y más conocimiento, más me llama la atención de seguir conociendo más sobre ese rubro, por ejemplo. Por ejemplo, el rubro del algodón es muy importante para eso porque nosotros plantábamos un tiempo, al menos mi papá específicamente se dedicaba a eso. Y más o menos conocía ya luego y más acá, conociendo más algunas que otras cosas, sus cuidados, al menos aprendí más. Aprendo más conocimientos que me están ayudando a mí y a mi familia también a abastecer más el campo. Y el campo es muy importante porque gracias al campo también la ciudad muchísimas veces aprovecha más los productos. Porque el campo es lo que produce todo.